¿Qué significaba ser humano para nosotros en el momento en el que estamos viviendo? Parte de nuestro trabajo está fuertemente influenciada por el lugar en el que vivimos, que en este caso es la Ciudad de México. Es un lugar que tiene muchísima historia y se ha transformado de maneras muy inimaginables, como estas influencias del pasado y como nosotros las entendemos ahora como vistas desde una perspectiva actual. Tomamos diferentes aspectos de la cultura o de nuestras vidas, de cualquier cosa que vemos en la calle y demás y lo hacemos nuestro. Lo digerimos y lo vomitamos y se vuelve otra cosa totalmente nuestra. Como todas estas capas de tiempo están presentes y las lecturas que el espectador puede tener son totalmente distintas entre cada uno de ellos y lo que nosotros estamos pensando y todo eso está bien. No. 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 No.